Y cerramos con unas imágenes que también le van a gustar mucho a Juan Miguel Bayona. Si es que el ciclismo también goza de muy buena salud, se presentó el equipo, el Club Deportivo Ciclista Juan Zurano Natural Salas, Club de Fútbol Lorca Deportivo. Es lo que tiene la falta de patrocinadores, Juan, es lo que tiene la falta de dinero, pero bueno, Manu García está haciendo un trabajo espectacular. La verdad es que sí, que hay que felicitarlo por la gran labor que lleva con estos niños y que esté formándolos y que al final pues que el club vaya adelante. Y que bueno, pues que busque también los recursos que hacen falta, es de agradecer porque estos niños se lo merecen. Bueno, tenemos ahí imágenes de los más pequeñitos que se fueron presentando. En total son 20 chavales que van a estar intercalando lo que es ciclismo con BTT. Algunos solo se van a dedicar a ciclismo, otros solo a BTT, pero es verdad que es un equipo que va creciendo. Un equipo que tiene una filialidad con el Valverde Team, que eso también es importante. Los cadetes que más van destacando ya van saliendo hacia el Valverde Team, con también chicas que se están incorporando a este proyecto. La verdad es que enhorabuena para el trabajo que está realizando Manu García, que es el alma mater de este proyecto. En esa presentación que se realizó en el Complejo Deportivo Felipe VI, estuvo el director general del Conjunto Blanco y Azul del Club de Fútbol Orca Deportiva Pedro Cordero. Estuvo también su presidente Joaquín Flores y jugadores de la primera plantilla, como es el caso de Luis Milópez, Adrián Argachá, Lulú, Lincoln o Sergio Rodríguez. Son chavales que van a disputar 22, 23 pruebas del calendario que va a arrancar en el año 2018. Por lo tanto, enhorabuena también para Manu García, para los chavales y para todos los padres que confían en Manu García, en ese gran amante del mundo del ciclismo que cada vez, cada año, se esfuerza y cada año saca valores del mundo de las dos rodas.